¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy organizamos una fiesta Vamos a hacer una fiesta de disfraces con mis amigos Y si me siguen en la página de Facebook Ya vieron cuál es mi disfraz Y esta fue la manera en que lo hicimos ¿Así está bien? ¿Ustedes acercan? Esto así queda profundo Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 los perritos van a volar cuando acaban de lanzar sus bolitas de mover que tal la fiesta amigos? sudando que tal la fiesta amigos? aplausos 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 Y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. En las noches, ven desde la cama, en las noches, se van a atrasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!